Amigos de La Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo les voy a platicar que hay buenas noticias para la Agenda Medio Ambiental Veracruzana. Y es que con el reciente rescate que se está haciendo de la Laguna Lagartos allá en Playa Linda, en el puerto de Veracruz, vecinos reportan que ya regresaron las primeras especies a ese punto. Es una inversión importante la que se está haciendo para rescatar por lo menos tres lagunas del sistema interdonario de allá, del puerto de Veracruz, aunque hay que decirlo, junto con las de Alvarado, Medellín y demás, pues es un importante número que por año se ha descuidado. Entre los principales problemas está, por supuesto, la flora nociva como el lirio, pero también la cantidad de basura que pobladores y visitantes tiran a estos cuerpos de agua. Cuerpos de agua, que hay que decirlo, dependen de ellos, no solo las especies que ahí llegan a ser vidas, sino también nuestra propia subsistencia por los servicios medioambientales, turísticos y sociales que nos prestan las lagunas. De esto y más les voy a platicar este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.